Entonces, mis chicos, súper bienvenidos a esta sesión del Thursday. Gracias por estar aquí tan puntuales. Bueno, les quiero explicar que estamos ya empezando con este componente, no sé qué dice la hojita, con este componente que es el componente número 3. En total tenemos 3, 3 components, y en este componente tenemos 2 evidencias calificables. Pues, aquí ya tengo acá mi cronograma, comenzando oficialmente 15 de junio, y vamos a tener como un espacio entre el 15 al 21 de junio, para estar realizando una de estas actividades finales que nos faltan, el cual es la presentación de PowerPoint. ¿Listo? Entonces voy a compartir en este momento pantalla. Ok, pantalla completa. Y nos vamos para nuestra plataforma, sena.territorio.la. Alright, entonces vamos aquí a ingresar con nuestros datos, lo mismo de Sofía Plus. Y bueno, vamos a dar un pequeño, pequeño recordéis. Aquí ya ingresando a mi curso, Tengamos en cuenta que lo primero que nosotros hicimos fue ir aquí, donde dice contenido del curso, proyecto, y estuvimos haciendo las actividades iniciales, las cuales toman entre 15 y 20 minutos para realizarlas, antes de comenzar oficialmente con las actividades de inglés. Entonces, para que sepan que aquí están todas las instrucciones, en la parte derecha aparece pues, el cursor para que tú vayas siguiendo las instrucciones, y ir realizando las actividades. Y después, ya estamos aquí en actividad de aprendizaje guía, donde está todo el contenido y los componentes a practicar. Como les dije, we are in our third component. Estamos en el componente número 3. El número 1 fue este, el primerito que se llama Hello, it's nice to meet you. Donde dimos información personal, básica, un poquito el presente simple con el verbo to be, is or am. En el segundo estuvimos aquí en Let's introduce ourselves, presentémonos. Este tema es muy vital, porque aquí viene en tercera persona, preguntas de WH questions, entonces, creo que, recuerden mis chicos, que más allá de hacer las actividades calificables, es que ustedes se aferren a estos componentes, y los estudien rigurosamente, para que puedan dominar el tema del presente simple, y vayan muy bien para el siguiente nivel. ¿Listo? No es suficiente que tú hagas la actividad calificable, y ya, ya aprendí. Tú sabes que no, entre más hagas, mejor. Y es mejor 15 minutitos todos los días, que dos horas el domingo, o no hacer nada, ¿cierto? Entonces, creo que la meta sería más disfrutable, cuando tú dices, bueno, yo no estoy acostumbrado a estudiar inglés todos los días por horas, entonces voy a comenzar con mis 15 minutos, me cumplo y me siento tan bien, porque dije, bueno, ya comencé, y después de esto, poco a poco, y naturalmente, le voy aumentando ese estudio, y el estudio no tiene que sonar, no tiene que sonar una palabra como engorrosa, como una palabra aburrida, no, el estudio es que me siento con ratico, escribo, practico, uy, cómo estoy sonando de bien, luego veo una canción favorita, me pongo a estudiar mi canción, entonces varía, varía la estrategia. Entonces, ten en cuenta que, aquí están los componentes de práctica, y contenido teórico, en estos tres cositos que hay acá, y el que estamos comenzando el día de hoy, es el componente formativo, this is what I do every day, this is what I do every day, déjeme escribirlo aquí en este momento, ¿sí? This is what I do every day, eso es lo que yo hago todos los días, ¿ok? Repitan conmigo, this is what I do every day, this is what I do every day, eso chicos, this is what I do every day, eso es lo que hago todos los días, entonces aquí nos vamos a centrar mucho en la rutina diaria, entonces voy a irme directamente, pues este componente lo vamos a estudiar un poquito más a fondo, en las siguientes sesiones, sin embargo, tengan en cuenta que en las sesiones en las que estudiamos todos los componentes, la mayor parte del estudio y la dedicación, es tú independientemente, entrando, haciendo las actividades, escribiendo, como el repas, pues como la actividad que hicimos ayer, que yo les dije, hay que escribir bastante, para que ustedes tengan esa estructura clara en sus cabezas, y la puedan utilizar más fluidamente cuando hablan, entonces me voy aquí a este último enlace, que se llama actividad de aprendizaje 1, recuerden que en ese enlace, están todos los enlaces habilitados, para que ustedes realicen todas las actividades calificables, y poder aprobar el curso, son cuatro en total, todas están habilitadas, ya hemos pasado por la 1, por la 2, vamos por la 3, ay teachers, no he comenzado, dale, comienza en este momento, comienza con la parte del test, lo realizas, y obviamente ves en calificaciones, como te quedó, el botón calificaciones en el menú principal, por favor buscas la nota, y la ves, tenemos un tutorial de cómo ver calificaciones, que es en el mismo PDF que les he compartido, y cuando ustedes me lo piden, pues por el grupo de WhatsApp, también con mucho gusto se los comparto, listo, bueno entonces aquí en actividad de aprendizaje 1, I'm going to click there, y nos vamos aquí 2 de 5, recuerden que este es el test, el que les mencioné, que va ligado con el primer componente, o sea yo estudio este componente, y acá está el test, que me evalúa eso, más allá de que sea un test, ténganlo como una práctica, ah y me quedó no aprobado, listo, lo vuelves a repetir, si ya ves que a la tercera no te alcanza como el puntaje, me dices que con mucho gusto, pues yo te corrijo la nota, porque obviamente hiciste una gran deseducación de eso, entonces para mí lo más importante es que ustedes practiquen, entonces aquí presentan la evaluación, y la presentan, luego, esto fue lo que hicimos recientemente, que fue el foro de Let's Meet, el cual todavía está habilitado para que se pongan al día, hablar acerca de mí, mis preferencias y demás, en inglés, igual en el foro están los detalles para que puedan presentarlo, aquí en ver foro, ahora sí mis chicos, quiero hacerles una gran aclaración, con estas dos últimas evidencias, entonces ustedes pueden comenzar, desde esta semana, bueno ya esta semana se está terminando, la otra semanita, para hacer esta evidencia, y ya ir arrancando la otra, mientras van estudiando su componente formativo correspondiente, su práctica que es este, this is what I do every day, les voy a explicar primero esto, entonces, aquí en este instrumento de la acción, eso es una guía para nosotros, ustedes van aquí más abajo, y en ver evidencia, van a subir su presentación de rutina diaria, entonces miren los requisitos, si ustedes abren su guía de aprendizaje que está acá, donde está pues el paso a paso de cómo presentar cada actividad, yo les voy a dar a ustedes muy práctico, los requisitos mínimos, que yo estoy aprobando esta evidencia, ¿listo? entonces, los requisitos mínimos son los siguientes, vas a hacer una presentación de rutina diaria, entre 5, a 10 diapositivas, ¿listo? con imágenes con respecto a tu rutina, aquí a mí no me importa que pongan perfecto la presentación, ay, no sé cómo decir esta palabra, esta frase, entonces voy a buscar el traductor, no, el traductor es una ayuda para una palabra, no para que me traduzca el texto en la hora, que yo, o sea, en el momento que estoy aprendiendo, yo no quiero respuestas perfectas, yo no estoy buscando eso, yo estoy buscando es producción real de ustedes, donde uno ve y uno se da cuenta, uy, acá hay varios errores, ¿por qué? porque es una personita que está aprendiendo, y yo con gusto les puedo decir, ah, mira, estas son las palabras, para que practiques en casa, y pues ya la corrijas tú internamente, ¿sí? entonces, me hace muy feliz saber que ustedes están haciendo sus producciones, por su propia cuenta, ven una que otra palabra, y obviamente, se van guiando con lo que ya han estudiado en su último componente, de eso se trata, la tarea, la final es para yo demostrar, bueno, qué tanto aprendí, y qué tanto puedo mejorar a partir de esa tarea, que la teacher luego me va a dar una retroalimentación, a todos les dejo a ustedes el mensajito, excepto en la del test, que es automático, por la del foro, a todos les escribo, en esas también, les voy a dejar a cada uno, su comentario, y sea algo que corregir definitivamente, que son cosas que hay que cambiarle, volverla a subir, también se los dejo ahí, para que lo hagan, lo importante, es que aprendas, que sepas que, yo sé inglés, no, yo estoy en inglés, pero no sé nada, yo sé inglés, yo me comunico, yo soy bilingüe, carajo, entonces, con toda mis chicos, entonces, en esta presentación de rutina diaria, no tienen que ser unas diapositivas con texto, no, por ejemplo, digo, obviamente en inglés, en la mañana, me levanto a las cinco y media de la mañana, diapositiva número uno, número dos, después de eso, lo principal, porque hay muchas cosas que uno hace, desayuno con mi familia, o hago el desayuno para mis hijos, luego, me voy al trabajo, y hago eso, cada diapositiva, pueden ser dos frasecitas cortitas, con imágenes, en PowerPoint, ahora, observaciones con respecto a esta evidencia, muchos de ustedes, prefieren hacerla como en otras plataformas, lo cual está perfecto, con tal de que yo pueda ver el contenido, y tenga acceso a él, no hay problema, hay chicos que me han subido, digamos que estas diapositivas, en un drive, lo cual está bien, pero cuando no me dan autorización para ingresar, ahí les queda automáticamente no aprobado, y lo tienen que volver a subir nuevamente, y darme permisos, para yo poder, para que la plataforma me notifique, de que efectivamente se hizo el cambio, o sea, no solamente, le voy a acceder a la t-shirt y ya, yo no me doy cuenta, entonces, es mejor que si lo suben por el drive, lo pongan como acceso público, porque yo tengo como 50 mil correos, y puedo entrar con cualquiera de ellos, ¿listo? o si no, simplemente lo hacen en powerpoint, y lo suben como adjunto a un archivo, entonces, cuando ustedes le dan aquí, en ver evidencia, por ahí había una imagen tan chévere, que había mandado, aprendí, déjenme un segundito acá, bueno, vuelvo a compartir, aunque no pueden ver mucho, de lo que les voy a decir, pero para que tengan una idea, cuando ustedes le dan aquí, ver evidencia, ¿qué va a aparecer? Aparece un cuadrito, ¿cierto? y ese cuadrito dice, escribe la evidencia aquí, ahí no me escriban nada, en las evidencias de nosotros, ustedes no tienen que escribir nada, en ese cuadrito, porque ustedes me están adjuntando un archivo, ahora bien, si me quieren dejar un comentario adicional, lo pueden hacer, en esa cajita, pero por favor, no escriban nada ahí, porque yo les voy a revisar, es la presentación, si la presentación me le hicieron sin imagen, sin presentación ni nada, yo automáticamente la pongo no aprobada, entonces, hacerla bien presentada, ¿sí? sencillita, pero en esa presentación, y después de esa cajita, que dice, escribe una evidencia aquí, que no vamos a escribir nada ahí, abajito, aparece ese clipsito, que siempre aparece, cuando todos juntas un documento, en un correo, abajo de ese cuadro, no encima, porque encima hay un poco de botoncitos ahí, que nada que ver, abajo, dice, adjunto un archivo, pin, y lo colocas ahí, esperas que cargue un momentico, y le das en contestar, y listo, ahí se va perfectamente la evidencia, si ustedes quieren verificar, de primera mano, será que la evidencia se envió correctamente, te enseño un truco, te vas a devolver al menú principal, te vas a ir aquí, en evidencias, y vas a identificar, esta evidencia, que se llama, presentación de rutina diaria, le vas a dar clic, en este, en esta franja verde, y ahí, te va a aparecer, todo el historial, de lo que me enviaste, incluso los comentarios, que te dejo, con respecto, a tu tarea, siempre te vas a dar retroalimentación, para que muy bien, o si hay algo que corregir, pues se lo pongo ahí, y si no la probaste, ahí también te va a dejar los comentarios, para que a través de evidencia, puedas ver, estas dos evidencias calificables, ya les voy a explicar la otra, vale, bueno, en la guía de aprendizaje, dice que, esta presentación de rutina diaria, tiene como complemento un audio, esta de rutina diaria, no necesitan subir el audio, si no quieren, lo mínimo es, diapositivas, entre 5 a 10, con imágenes, con mi presentación de rutina diaria, con mi propia producción, ¿listo? Ok, esa sería, la evidencia, number 3, del componente 3, que vamos a estar desarrollando, a partir de ahora, mientras estudian, el componente, quiero saber, si tienen alguna pregunta, con respecto a esta evidencia, levantan la manito, y con mucho gusto, les aclaro a esa pregunta, antes de ir, a la siguiente, a mí, tira todos, ay si, 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 que pena, los que apenas, están entrando, cuando ustedes, entran tardecito, ahorita como cambié, la interfase de Google Meet, no me llega la notificación, como antes, como, que le llegaron en la cara, simplemente es como el sonidito, y uno sigue en la clase, y no se da cuenta, entonces discúlpeme, pero igual, ahorita hacemos un repasito, de lo que estoy explicando, igual la grabación, va a quedar, entonces, quiero saber, si alguien tiene, alguna pregunta, con respecto, a esta evidencia, que expliqué, igual aquí, en un flash, les vuelvo a decir, yes, very good, listo, mi chico, entonces, voy a compartir pantalla, y ustedes me van a decir, me van a decir, ustedes mismos, ok, entonces, para yo hacer la evidencia, que sigue, después del test, después del foro, del let's meet, entro a mi curso, cierto, y de ahí, para donde voy, un recorder, es para, para los demás, y para todos, aquí, a donde me dirijo, los proyectos, contenido del curso, contenido del curso, contenido del curso, listo, ahora si proyecto, muy bien, proyecto, listo, y luego, no me deja la segunda actividad, pero bueno, guía, de aprendizaje, aprendizaje guía, sí, actividad de aprendizaje guía, muy bien, luego aquí, ¿qué hago? Las actividades, actividad de aprendizaje, eso, entonces, recuerden que el último enlace, es donde están todos los enlaces, para las actividades, y que mi componente para estudiar, es este último, componente formativo, this is what I do every day, entonces, me voy para mi actividad aprendizaje 1, a haber estudiado, pues los temas, ya habiendo hecho el test, ya habiendo hecho el foro, sí, estamos aquí en la presentación de rutina diaria, right, entonces aquí, vamos a hacer una diapositiva, unas diapositivas en powerpoint, preferencialmente, entre 5 a 10 diapositivas, con imágenes, de mi propia producción, según lo que aprendí, me ayudó con el traductor, para algunas palabras, pero no todo completo, es excelente, cuando hay errores, porque ahí, está realmente el aprendizaje, y ahí les puedo ayudar, ustedes suben su evidencia, por este botón, hay un cuadrito, que dice, escribe la evidencia aquí, ahí no escriben, absolutamente nada, se dirigen, más abajito, de esa casillita, y encuentran, el clipcito normal, que uno encuentra, para adjuntar un archivo, lo ponen ahí, y le dan en contestar, ¿sí? Básicamente es eso, para esta evidencia calificable, y no tienen que ser, ninguna parte oral, sino escrita, ¿alright? Listo, esa es la evidencia número 3, ahora, la cuarta evidencia, let's go for the fourth evidence, aquí mismo, en actividades de aprendizaje, aquí mismo, en actividades de aprendizaje 1, ¿right? me dirijo, al último botón, 5 de 5, y le voy a dar aquí, en ver evidencia, para enviarla, ¿sí? para enviar esta evidencia, lo mismo, hay una casilla, que dice, escribe la evidencia aquí, no escriben nada ahí, simplemente, adjuntan su video, o su audio, ahora bien, ¿de qué se trata, el video, o de qué se trata, el audio? el video, o el audio, es acerca de, voy a explicarlo acá, es acerca de, por ahí me aceran, un micrófono que está, el de César, ¿me aceran un momentico? por favor, thank you so much, no, es el de César, entonces, ¿de quién es? que suena como, ya, listo, ya, listo, esta evidencia, oficialmente, es un video, ¿sí? el de Video Presentation, oficialmente, es un video, sin embargo, mínimo, para ustedes, se los puede dejar, como un audio, ustedes pueden hacer un audio, y lo suben, si quieren ponerle, diapositivas, perfecto, la mayoría de los chicos, ¿qué hacen? por medio de un programa, muestran como una presentación, y van explicando, en audio, aquí lo importante, es escucharlos, ¿de qué se trata? ustedes van a hablar, de una persona especial, van a hablar, de sus gustos, de sus preferencias, y su información personal, en este caso, no hay que ponerle, mucho de la parte física, no, es que le gusta, ¿sí? basado, mejor dicho, en el componente 3, de lo que les van a enseñar, puede ser algo muy corto, puede ser entre, eh, 40 segundos, a un minuto, que ustedes estén, pues, en el audio, hablando de esta persona, lo que les recomiendo mucho, es que practiquen la pronunciación antes, miren que se nota mucho, cuando ustedes se dedican, a la pronunciación, una cosa es, yo decir, ay, no, es que yo soy mala, para la pronunciación, una cosa es que tú, te prepares, que aunque tú digas, que eres mala, o malo, tú lo hagas, y no vas a decir, mi name is Lina, her name is, no, tú ya sabes que name, her name is name, right, porque ya lo escuchaste, ya lo practicaste, bueno, entonces, aquí puede ser, o un audio, o un video, bueno, entonces, en esta parte, si van a hacer el audio, si dicen, teacher, voy a hacer simplemente el audio, yo les recomiendo, esta herramienta, venga, yo acepto aquí, otra personita, creo que, no sé si la acepté ya, one moment please, hold on, oh my god, ah no, no apareció, listo, yo les recomiendo mucho, bocaroo.com, si, bocaroo.com, les coloco acá el enlace, bocaroo.com, con doble O, no, tiene que ser de una persona especial, no de ti, sino de otra persona, como que el nombre de ella es, ella tiene tantos años, ella es de Barranquilla, pero vive en Armenia, a ella le encanta el helado, no le gusta, no le gustan, las serpientes, si, pueden decir incluso lo que no le, no le gusta, su película favorita es esta, listo, bueno, entonces acá, es chévere, porque a veces hay unos que ponen el video, y muestran a la persona de verdad, es que, ah mira, her name is Sandra, y la persona está ahí, es muy divertido, bueno, entonces aquí, si lo van a hacer simplemente audio, vale, ok, si lo van a hacer simplemente audio, le dan aquí click, en bocaru.com, entonces aquí, hi, nice to meet you, this is my friend, Jessica, bla bla bla, cuando termines, le das acá, y si lo quieres pausar aquí, y si lo quieres continuar acá, digo, parar ahí, que dice, no sé, yo vuelvo a repetir, what did I do, ok, ta ta ta, ta ta ta, bueno, pausé, lo despausé, listo, y ya cuando estés listo, de lo que hablé, ya le doy acá al final, nuevamente a este, y miren, acá dice, guardar y compartir, entonces cuando le doy a eso, me arroja, tanto un link, que yo puedo copiar aquí, y tú me lo puedes compartir, ahora sí, por esa cajita, que te dije que no pusieras nada, me lo puedes colocar ahí, pero adicionalmente, como plan B, por si las moscas, te recomiendo que aparte del link, que me compartas, descargues el audio, lo descarga perfectamente en mp3, y lo adjuntas ahí, acuérdate, el clipcito que aparece debajo, de ese cuadrito, que se escribe una evidencia aquí, listo, entonces ahí vas a colocar la información, chicos, esta práctica es tan bacana, realmente uno aprende mucho, porque uno se esfuerza, y uno, bueno, que suene bien, que suene súper, y tú le envías con todo el amor y el cariño, y créeme que aprendes sí o sí, pero ese le, es, no quiero decir esfuerzo, el esfuerzo suena como muy pesado, pero eso es como la dedicación, el, el ahínco, la pasión que le coloques a cada cosa que hagas, sí, no, no adjuntar vínculos, sino adjuntar un archivo, hay uno que se llama vínculo, hipervínculo, algo así, es como adjuntar un archivo, ahí lo colocas, sí, ustedes recuerden, que eso va a pasar, cuando ustedes, le dan aquí en ver evidencia, sí, clean, pum, y ahí, ya aparecen las opciones, pones el enlace ahí, en el cuadrito si quieres, y abajo me adjuntas el archivo del audio, hay extensiones que no me permiten subir aquí, por eso la mp3 es mejor, o la mp4, o de pronto, comprimen el archivo y me lo envían, si ven como que, ay no me acepta esa extensión, lo comprimen, y envían esto comprimido, sí, y cualquier inconveniente que tengan mis chicos, con muchísimo gusto, me dicen, vale, con muchísimo gusto, entonces, antes de ir a las preguntas, ¿listo? Before going to the questions, hacerles un recorderis de que, el componente que estamos iniciando oficialmente ahorita, es el último, que vamos a estar haciendo la de la presentación, y ya luego la del audio, o video presentation, que es este de acá, right, lo subimos acá en ver evidencia, y aquí en el componente formativo, quiero que miren por encimita los temas, para que ya vayan estudiando, y son preposiciones de tiempo, esta es la de la rutina diaria, what do I do during the day, qué hago durante el día, gustos y disgustos, creo que estos son los temas que más me gusta, hablar de las preferencias, de lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, right, entonces acá hay una conversación, ustedes pueden aquí ir estudiando, y demás, esto igual me encantaría, pues tocar alguno de los temas, en la próxima vez que nos veamos, listo, ay bueno, yo les quería decir algo, espérense, yo miro una cosa acá, un segundo, yo sí puedo, ¿cómo así? ah sí, también puede ser, sí, entonces déjenme, yo aquí cuadro acá, la hora, y todo eso, para que, para que les cumpla, yo siempre voy a estar cumpliendo las tres, chicos, entonces bueno, eso era todo, la sesión de hoy fue súper cortica, solamente les quería explicar, lo del component, y ya las prácticas, recuerden que mañana tienen clase con la teacher Paula, a las ocho de la mañana, y a las ocho de la noche, está la teacher Luisa, esos espacios son para ustedes, no hay que tengo que ir a todas, no es detener, es como que bueno, uy, qué chévere que yo pueda asistir a estas sesiones, y pues gratis, for free, el Sena me da esta opción para yo practicar inglés, entonces, ahí están los espacios, y bueno, thank you so much, for everything, y nos vemos entonces, de pronto el martes, bueno, yo les diré que si el lunes o el martes, pero igual van a tener sesión normalmente, viernes, lunes, quizás martes, o el martes se ven con otro provee, que también el martes se les está ahí, entonces yo les estaré avisando, muy pendientes, aquí con la teacher Lina, thank you so much guys, for being here, y si tienen preguntas, levanten la manito, para los demás, porfa, gracias por estar acá, en este espacio, aquí con la teacher Lina, thank you so much, have a nice day and night, gracias por ver el martes, gracias por ver el martes, gracias por ver el martes,